¿Qué será que tiene que ver el sci-fi con el tema de la inmigración? Pues mucho. Les cuento que ahora a Hollywood se la ha pasado hablando de este tema que tiene un loco a la Casa Blanca, con películas como Frontera, protagonizada por Ed Harris y Michael Peña. Por si fuera poco, esta semana es el relanzamiento en cines de Sleep Dealer, una cinta futurista sobre este serio asunto donde unos inmigrantes son tratados como simples máquinas y explotados en el campo laboral mientras están en la búsqueda de una mejor vida. Algo que no está muy lejos de la realidad que hoy vivimos. Échenle un vistazo al trailer. Y bueno, es que la ciencia ficción siempre ha tenido comentarios sociales a lo largo de la historia, como en Soylent Green, donde tratan el tema de la sobrepoblación y crean una galleta hecha de humanos que hizo que Charleston Heston gritara a todo pulmón, miren. Soylent Green is people. Uy, qué fuerte. O mejor District 9, donde se toca el tema del racismo, esta vez usando humanos y aliens. Y bueno, así que si vives en Los Ángeles, no puedes perderte Sleep Dealer en cines esta semana en el Downtown Independent. Y mientras yo apoyo totalmente una reforma migratoria en este país, tú no te preocupes que yo haré todo lo que pueda para resolver este tema ya mismo. Y tú quédate aquí en ParadeLatino.com para que te enteres de lo último del mundo del entretenimiento. Y también recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.